¿Qué onda morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien, bien, chimechín. Antes que nada morros, es mi toteo, les informo que en mi otro canal, en el canal secundario, acá vamos a subir, no sé dónde chingado lo voy a poner, pero por ahí lo voy a poner, ese video donde un tiktoker peruano asegura por sus hijos, por su esposa, por su novia, por su amante, que a Perú lo invitaron primero a la Copa Oro en el nuevo formato, antes que a Colombia y a Uruguay, chinguete esa, güey. Y otras tarugadas más, dice por ahí, ¿no? Donde dice que no, que ellos lo rechazaron, güey, porque pues ellos prefieren jugar mejor una Eurocopa. Juegan en Sudamérica, pero que ellos prefieren jugar una Eurocopa a una Copa Oro. Y ese fue el último video que subí con el otro formato, con el micrófono, chingada, después valió madre otra vez, chingada computadora, hija de su parra vida. Entonces estamos grabando de esa manera, ya no me puse el micrófono, porque sí es cierto, el chile sí se escucha muy cartonado el asunto. Entonces creo que aquí se escucha piratón, pero no tan zarra como con el micrófono. Y para meterles un poquito en el contexto del video que vamos a hacer el día de hoy, el contenido, ya los que me siguen hace rato saben quién es la falda tica, un personaje, es un él, ella, ella, no sé, no sabemos, no nos interesa, muy su pedo, muy su rollo, pues que ahí siempre me anda tirando rollo, siempre me anda diciendo de cosas, tiene 76 cuentas bloqueadas, pero sale otro personaje, también allá de Costa Rica, que es el Cacas. El Cacas también ya tiene sus 5 cuentas bloqueadas, me hizo un video por ahí, una aplicación donde salgo bailando muy sensualmente, gracias por eso, por cierto, y etiqueta a la falda tica. Eso nos da por entendido que ellos van a empezar, si no es que ya tienen una relación, donde posiblemente ya iban juntos y estén buscando salir embarazados. Bien, ok, pues este compa, o estos compas, esta fusión del Cacas y la falda tica, pues se organizaron e hicieron por ahí un canal más, donde suben mi contenido, donde reaccionan supuestamente con una voz fingida, con una voz de inteligencia artificial, porque ni siquiera son capaces de salir con su propia voz. Hicieron cuentas en Tik Tok también, cuentas y canal que puedo tumbar en 5 minutos, porque pues a utilizar mi propio contenido, pues luego se les puede inventar un extract, pero los he dejado hacer un poquito. Ahorita voy a explicar una cosa de la falda tica, por cierto. Entonces, uno de los videos suben a su cuenta en Tik Tok, yo hablo de esa prisa, no me acuerdo de esa madre, es un chingo, por cierto, y me fui a los comentarios, wey, los comentarios, su perra vida, wey, los ticos, no sé, le digo cada vez que yo creo que ya empiezan a ser normales, pues salen los encaramados, no, desde las trincheras, a salir con sus tonterías, más cuando se toca el tema de los mexicanos, y algunos de estos puñetas creen que yo soy periodista, no lo soy, acabo de terminar la carrera, estoy haciendo la maestría, pero no la estoy ejerciendo, yo solamente reacciono, es todo lo que hago, no invento cosas, yo pongo las publicaciones o comentarios o videos, y los reacciono, esa es toda mi chamba. Bien, ok, entonces morros, antes de pasar al tema morrico del día de hoy, si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas al canal, darle tu like, comparte, activa la campanita de notificaciones, para que esta en calor te avise cuando estemos subiendo contenido nuevo. Bien, entonces, a reposo, entonces, no les voy a poner el video, pues no le veo el caso, es un video mío, se me haría muy puñeta de mi parte que puse un video mío, ni tampoco le voy a dar el crédito a esa cuenta, y ahorita les digo, pero si les voy a dar los comentarios de ese contenido que ellos subieron a su super cuenta de TikTok. Bien, y vamos a empezar con este. Dice, los primeros que tienen su multiverso son los mexicanos, oh no, no, chingas mal, como los ticos, no, yo sé que a algunos no les gusta, pero la gran mayoría se entretiene cuando reaccionamos y leemos los ticos comentarios al modo tico, a refiero, pues. Los primeros que tienen su multiverso son los mexicanos, ellos nunca, 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 nunca ganan nada, a ellos sí que nadie los ve, su techo es Yusa, y en Mundial de Clues tampoco pasan de Telcelos, y en Mundiales nunca llegan a ver al Mundiales, México es una de las elecciones que más veces ha jugado Mundial, te recuerdo, puñetitas, ¿cómo te llamas? Ni siquiera tiene nombre por acá, ya Tires hace 3, 4 años más o menos, jugó ya una final de Mundial de Clues contra el Bayern Múnich, enfrentando unas lecciones, puñetitas, son los clubes mejores de los que enfrentó en aquel momento el Zapriza en el 2005, donde fue un equipo australiano, otro de Taiwán o Hong Kong, una cuadra de la chingada, y cuando jugaban contra el Liverpool, pum, la chingada, 3 goles a hacer. Gracias, Puma, por cierto, por eso. Y además, el equipo mexicano, ha habido obviamente varios tercer lugares, para mí, el mejor, la mejor participación, para mí, ha sido la de Necadza, que realmente jugó un Mundial de Clubes con un formato de, creo que eran 2 o 3 grupos, pero jugó contra el Vasco de Gamma de Romario, del Mundo, contra el Manchester United, donde venía prácticamente con 2 figuras, y mismo caso, más o menos, del Real Madrid, y ahí obtuvo el tercer lugar. No como el Zapriza, puñetas, que fue contra los equipos que ahorita les dije. Prosigo. Eh, eh, qué envidia. Referiéndose a mí, ¿no? Eh, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Aquí. Eh, por eso, por eso, tan malo, el fútbol de México es tan malo, como sus periodistas mordidos. No soy periodista, puñeta. Qué grandeza pliza, su grandeza causa envidia, que no entiende que nos estamos burlando, güey, que no entienden que nos, estamos reaccionando a las tonterías, a ser el equipo más goleado en toda la CONCACAF, que menos goles anota, que más derrotas tiene, ¿Qué? No lo pueden entender, chingado Otra vez, esos mexicanos Envidiosos Entonces, si dicen que son tan ¿Por qué no están en la Copa América? Pues fracasamos, igual que Costa Rica, por cierto Ah, pecado Mexicano, jueguen con solo jugadores De México y así se dan cuenta Lo que tienen que nacionalizar Extranjeros hasta acá, hasta pasa Con el clip, a ver, su selección Ha tenido varios naturalizados Ya tengo un video sobre eso Y el último de ellos, Oscar Duarte, nicaragüense También ya les he mostrado que lo poco Lo poquito que han ganado en temas Deportivos, lo poquito que han ganado Es gracias a los Nicaragüenses, no gracias a los ticos De hecho, no hay un tico Por ahí que realmente sobresalga en algún deporte Lo siento, las pruebas Ahí tal, por hecho México Hizo lo que hizo en la Copa América, peliodita Que se lajan de selecciones Y no pasan de la medioquidad De ahí aprendimos, y ustedes Nacos, chingues esa Un tico promedio Diciéndonos Nacos, güey Nacos Los ticos promedios México, el gigante de los cenanos Sin Copa Oro Nadie los conoce Si nos conoce Yo ahorita explico el por qué Mejor dicho Ganen mis chingacos Pa' Oro Juegan una final La única final que jugaron fue por ahí En el 2001, 2002 Fuera de ahí Hasta Panamá lleva tres finales Jamaica lleva dos finales Y los ticos, ni una Bueno, una Se apliza Es el mejor México, el mejor equipo Es el América Y todos son extranjeros Los mexicanos No tienen jugadores buenos ¿Cómo frean con eso, güey? Ya han enfrentado a la Chivas, güey Los han goleado Obviamente en selecciones Más de 100 años De De las federaciones Entre ambas Entre ambos países México les ha ganado un kilo Casi 40 victorias, güey Tienen 6 victorias No me chinguen, güey Tengan un poquito de vergüenza Dignidad El Sapliza El Sapliza es más grande De la historia De la CONCACAF Y eso es lo que les duele Güey, neta El Chile Se creyeron Esa chingada publicación Donde decían Que era el equipo del siglo No son el equipo del siglo Nunca lo fueron Nunca estuvieron cerca Les repito Han sido el equipo más mediocre En toda la CONCACAF Hasta los nicaragüenses Están teniendo mejores participaciones Ya, güey No como la liga que tiene De hijo a la América De eso no se burlen Porque no pueden Ya hizo un video Y si es cierto Tiene razón La liga portuguesa Ha eliminado La América En la CONCACAF Tiene más victorias Sobre las águilas Que las águilas Sobre ellos Así que ya lo he dicho Y me he burlado Gracias América Por cierto Como el canal De Chepa Bomba Y el de Josué Quesada Fíjense Comparado mi canal Con esos En el caso Mi canal chiquitito Bien puñetas Y que ha ganado México Fue la Centroamérica De entrada México no es Centroamérica Es de Norteamérica Y que ha ganado Lo que no han podido Ganar Ni todas las selecciones Centroamérica Ni Estados Unidos Ni Canadá Junta Ni muchas selecciones De Sudamérica Ni de Europa Eso es lo que ha llegado A ganar El quinto partido Nosotros ya jugamos El quinto partido México también Ya jugó el quinto partido Creo que tus papás Ahí como que querían Intentaban tenerte No sé güey En ese momento México ya había jugado El quinto partido Y quedó mejor posicionado Que Costa Rica También invicto Más goles Menos goles Entonces Cállselo cinco güey Comentarista Pula mierda Vuelvo a decirlo No soy comentarista En lo del chapice Estoy de acuerdo Estoy de acuerdito Son balos molados Se les quiere En cuanto a afición Y equipo Más de una vez Les hemos embananado Embananado Si ya se puso Que lo diga el chichalo Comiendo uñas En el Nacional Totalmente de acuerdo Sí Fue bastante patético Ese momento Uno de los peores momentos De la selección Pero ha sido la única Fuera de ahí Nada Y lo peor para ellos Y vergüenza mundial Pidiendo a Glitz Un gol de Estados Unidos A ver A ver A ver Iban a Lepechaje Qué bañazos Cuántas veces han estado Güey así Cuántas veces Zancan sus numeritos De que No pues tenemos que ganar Este Empatar el otro Y que el otro Que no metaba el gol Y la chingada Es más Son los reyes Buen hacer eso Plosigo Plosigo Puñetas Este Menso soy Bueno El equipo que fue a Japón Y el primero en Coca-Cup Que se trajo un tercer Mundial De clubes Con todos sus jugadores Nacionales Y ganándole A equipos mexicanos Le he forzado Con el flagero Ya lo expliqué Además en aquel entonces Le valía madre Todavía Creo que vale madre La congachando Pero en aquel entonces Mucho más Nuevamente Gracias Por cierto Esa pliza Grande En su país Sí Es el más ganador Tengo entendido Es que no conocen A la liga Para que tengan material Claro que lo conocemos Y claro que lo hemos hecho Un kilo de videos ya Y claro Que nos hemos burlado Un puño Sobre todo Contilícono Cuando dijo que La liga de deportes Era mejor que Tires Que estaba jugando aquí Al final de De mundial de clubes Y cada vez que empiezan A conca Champions Siempre dicen que la van a ganar Y quedan como Como siempre Haciendo el ridículo Así es los mexicanillos Nunca han tenido fútbol Los argentinos Siempre se lo entregan A la cara Ya sabemos A ellos se creen gringos Se creen argentinos No pueden festejar Algo suyo Entonces se tienen que colgar De otras selecciones De otros países De otros jugadores De otros clubes Porque nomás con lo suyo Ni madres Entendamos ya Que en CONCACAF A nivel nacional Y nivel de equipo Ya no hay Libal fácil Si Pero porque México Se estancó Cada vez que México Se vuelve a levantar No hay una selección No hay una selección De Centroamérica Que le haga cosquillas A México Y lo demostró En las eliminatorias De Rusia Lo demostró También ahora En las eliminatorias Para Qatar Donde no perdió Contra ninguna selección De Centroamérica Pongan un equipo De Costa Rica Bien moros Esos fueron ¿Cierto? A veces puedo pasarme De soberbio De mamón Pues para que me entiendan Tengo una manera A veces muy sarcástica Reaccionar a los temas De Costa Rica Donde también he reaccionado A temas de México No nomás de Costa Rica O los Magda También he criticado mucho A la selección Y cosas Temas acá Futbolísticos Donde me han dicho Malenchiste Y todo eso Pero todo lo que hago Y todos lo saben Lo hago yo Con mucho respeto ¿A qué voy con eso? No me meto Con temas Que no sean futbolísticos No me meto Con las mujeres Ni niños allá De ningún país Dejen ustedes Costa Rica O Honduras De ningún país No me gusta hacer eso Tengo familia Tengo hijos Tengo a mis padres Tengo a mis mamás Ustedes Muchos lo saben Delicada Nunca me he metido Con eso Y la falatica Al quedarse sin argumentos Que les digo Entiendo la parte Entiendo sus publicaciones Entiendo sus videos Sus títulos Quiere darle tránsito Reacciones A sus redes sociales Y dice él Que no gana Que no le interesa Ganar de eso Pero pues Le mete mucho A veces Punch mucho Le invierte mucho tiempo Copiar y pegar Ese es su Su poder Y ahora pues Que se fusionó Con el cacas Más Pero güey Morra Morro Lo que seas No me interesa El chile No me interesa Qué preferencias tengas Con los hijos No te metas Güey Ahí si no te estás pasando De lanza Te has llevado Amenazándome Siempre Como lo dije Ahorita 76 cuentas Ya bloqueadas Pero con los hijos La familia Mujeres No te metas Te has metido Con temas sociales También Diciéndonos Saltamuros Que sufrimos De pobreza Y todo eso Temas Donde Se ven en todas Partes del mundo No nada más En México Yo jamás Me he metido Con el tema económico De Costa Rica Al contrario He hablado Muy bien De eso He hablado Muy bien De la seguridad Que tienen De los paisajes Me gustaría Mucho Realmente Ir a Costa Rica Lo digo En serio Tengo invitaciones Para ir a Costa Rica Aunque me están Esperando Algunos ticos En el aeropuerto Hay combat Como ya me lo dijeron Como hay Magdas Que amenazan De muerte Entonces Yo no me meto Con eso Reacciono Cierto Parodeo También es cierto Lo he hecho También aquí Con el acento Mexicano Lo hago con todo mundo Lo hago conmigo mismo De hecho Me pongo yo Como uno de los peores Canales hoy en día Que reacciona A la prensa Centroamericana Creo que hay muchos Pero muchos canales Por encima de mi Yo estoy No casado Con este formato Pero me gusta hablar No me siento tranquilo Es presentar un video Y quedarme callado Desde el video 1 Hasta este momento He sido exactamente El mismo Me ha traído Buenas cosas Si Conozco mucha gente Del medio Deportivo En Centroamérica Tengo compas En España Youtuber Aquí mismo en México Gracias a eso Pues tengo muchos amigos A los suscriptores Los considero mis amigos Muchos Me han acompañado En varios en vivos Siempre están comentando Mis videos Así que Aquí andamos Echándole chingazos Y tratando De hacer las cosas Diferentes Pero manteniendo Siempre la misma Ética No voy a decir Profesional No lo soy Pero la misma Ética De Respetar siempre A mujeres Y niños Y no meterme Con temas Que no sean Del fútbol Así que Falda tica Cacas Ustedes Denle Hasta el día Que me cansen Entonces si Saben como funciona Esto Saben que En el momento Yo me meto Derechos de autor Hago todo el proceso Manual Y Tres Extra Y cuatro Extra Porque casi Todo el contenido Es mío Inmediatamente Pasa También siempre Me han amenazado Que van a cerrar Mi canal Si un día Lo cierran No va a ser Precisamente Por ello Va a ser Por otro tipo De cosas Porque yo mismo La está regando Como pasó En el canal Secundario Que no me lo cerraron Pero me castigaron Ya me regresaron La monetización La monetización Hablo con los siglos Este Va muy mal Por cierto Ese canal Pero bueno A lo que voy Es que Tranquilos Calmados Esto es puro show Y hay que mantener Esa parte Con niños y mujeres No hay que meterse Arre Fierro Pues muy amor Pues este sería el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Fin de semana Pórtense bien Con la familia Hijos Promos Comprenle chingada No tenemos fútbol Ya Vamos a ver Si ahora nos aumentamos Un en vivo Ayer no pude Ahora les voy a explicar El por qué Sobre lo que ha sido La Liscop Arre Fierro Pues entonces En la descripción Voy a estar dejando Nada más El enlace de mi canal De mi otro canal El enlace de la página Oficial en Facebook Ya lo dije No le voy a dar crédito A esta cuenta En TikTok Y pues ya Listo Dicho esto Vamos super gallo Arre morros pues Hasta luego Bye Subamos Subtítulos 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 Subtítulos